Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro pues en mi ciudad Hermosillo, Sonora Y el día de hoy vienen por primera vez El Chuy y Mr. Timón Y Rojita Más que vos Alisa Simpson y a Bart Los chiles se nos queman Mami, lo que se quema Y ya, hasta el papel Conseguimos el yatecito ¿Qué tal Timón? No manches, se está moviendo bien gancho ¡Oh, te gustaron! ¡Justamente bien! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, muy buen día Son las 7.46 De la mañana El día de hoy tenemos un video Muy padre Muy, muy, muy Muy divertido Me encuentro pues en mi ciudad Hermosillo, Sonora Y el día de hoy Vienen por primera vez El Chuy y Mr. Timón A Hermosillo Así que Ahorita me dirijo Exactamente al aeropuerto A recogerlos Llegan con 10 minutos de diferencia Uno al otro Entonces, excelente Amigos pues Ya llegaron Aquí estoy Güey Ahí suy Ahí suyoyón Y por acá anda el El tipón Pero anda Anda sin condón Le digo que ya hay arte Pero que anda sin condón Sin condominio A huevo Vamos a los tacos A colgarnos El taquito de cabeza El buen tour De De emoción Sienten Amigos ya vemos a los tacos ¿Qué es el probaste? Está bueno ¿Sí? Ya sé que te encanta Eso que ni qué ¿Y a ti güey? No hablo güey Está muy bueno Oye Esos son grandes Mira ¿Qué tal? Aquí les voy a probar ¿Es así con doble o puedo hacer más? Como quieras A tu elección Así con la teleda Como mexicano Haciéndolos A ver Me llené amigos Me comí 4 tacos ¿Cuántos te comiste Chuy? ¿Cómo? ¿Cuántos te comiste? 4 tacos Buenísimo Buenísimo ¿Tú verme? No No sabe más Yo me comí 4 tacos Pero están bien llenos No, no puedo ni respirar Ya se puede decir Que ya pruebas Algo son oense Los tacos de cabeza Ya es Y rojita Gente, no manches Uff Ay, traje tarde Ya échale el agua güey No mames Amigos ya toda Llega con el Con la serie de ruedas De Chuy Aquí en la cajuela Ay, no Ay papito ¿Qué te vas a tomar güey? ¿Qué te vas a tomar güey? Agua güey Amigos pues Ahora sí Ya vamos Rumbo a Kino Ya se nos están deshaciendo Aquí Las visitas Amigos Pues ya llevamos Aquí a Bahía Kino Y el su ya lleva dos Y todavía ni llegamos A la casa Pero Andamos corteando New Mix Amigos Amigos Mi mamá Y Mila La esposa De Chivón Toman Toman New Mix Y no hemos encontrado Ni en la hermosillo Recorremos que Tres Oxos ¿Cuál es seis güey? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo la salida? ¿Cómo se hizo la salida? ¿Cómo se hizo la salida? Y aquí en Kino Llevamos uno Supongo que ya encontraron Porque ya se tardaron Yo creo que sí Sí Entonces Lo bueno es que se encontró Al final güey Sí güey Pero bueno Ahorita vamos a la casa Es una casa que ustedes ya conocen Ya salió en videos anteriores Pues es de una prima Entonces Le pedí ahí el favorcito Si me la Si me la podía prestar Y ahí vamos a estar El día de hoy Y mañana nos regresamos al hermosillo Así que Pues ahorita sigan viendo Sigan viendo Porque al parecer Deja todos a grabar Algo bien Amigos pues Mira en el bar Enseñar un poquito la casa ¿Qué te vas a poner? ay papito lindo que andas haciendo te vas a poner el rato en tanga se puede salir pero no pero para qué para qué chico tras tanto al richi amigos pues los viajes a buscar mariscos porque vamos a una mariscada tenemos aquí hay muelles aquí están todos el desmadre mañana vamos a venir a grabar por acá amigos a grabar algunos vídeos para el canal de mister tibón que se mueve amigos para los que no conocen vaya aquí no es que se mueve a ver si mañana damos un recorrido un poquito más extenso pues aquí llevamos caracol esta es almeja cocida y un poquito de marlin y vamos a llevar tamarón y esto nos van a decir donde podemos conseguir el pulpito hay que bárbaro para que nos seguimos riendo amigos de que no se corta te viene grito oigan por fin van a conocer realmente que no estábamos en el pueblo quino viejo y ahora si viene lo mejor bueno a jugar a unos aquí traje a mis tibón amigos al embarcadero pero hay aquí no hay mucha gente que no lo conoce me tocó una vez que te llegue a apreció me está alejando de la prensa según ella no conocía este esplendor el futuro y yo no tuve uno que está cambiando güey estamos esperando todas las cosas para para grabar ya después meternos a la alberquita y a dedicarnos directamente a disfrutar amigos parte de lo que no ven de las videos de mis tibón es todo esto siempre lo muestra bien bonito el cabrón a huevo no es barconeando lo simplemente para que vean la chamba que se orienta antes pero la producción la producción exactamente pues en lo que está el el la mariscalita bueno en lo que grabamos aquí mis tibón se aventó un ceviche de marlín ceviche de marlín no mames está bien perro ahorita nos echamos unas totales ya se hambre si güey a huevo queena amigos grabar un video con mis tibón no es tan sencillo como piensan todo lleva una preparación messi la neta si güey la neta que si tenemos que meterle un poco de cerebro para que funcione en las redes, no es como voy a grabar, todo lleva su proceso, pero bueno vamos a darle porque ya es tarde y ya se hambre, esta lo que dice Chuy, te haces para atrás, nosotros nos vamos a juntar y luego te vas acercando donde hacemos el masquemos, calis, me encuentro en la bella playa de bahía de quino en sonora, y vamos campeón, me encuentro en la bella playa de bahía de quino en sonora, y vamos a preparar una maíz cara, con los mejores frutos del mar, me encuentro en la bella playa de bahía de quino en sonora, y vamos a preparar una maíz cara, con los mejores frutos del mar, así que masquemos, ya terminamos de grabar, por aquí, hoy se les va a estar poniendo el videito, igual lo pueden buscar en las redes de Mr. T-Bone, si esta buena wey, me quedo buena wey, vamos a echarle salecita, madre si esta bueno, esta buena wey, esta buena wey, esta bien buena wey, esta buen sabor wey, si wey, mmm, 10 de 10, que diría que te pones la masca de las 12 de anoche wey, ya son las 12 wey, si wey, se fue el tiempo volando wey, masis, esta mala de noche wey, esta mala de agua, esta buena wey, 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 aqui veí... oigan amigource guesswork, se empezo a llover bien feo, con un tipo de viento y aqui stamos atrapado, chicasje, esta manderves... no mames que pedo aqui? ni pedo aqui no puedo acabar hasta la mañana ahorita se fue la luz amigos tuvimos como 10 segundos sin luz ay pero miren que sabes aqui? su puta madre mejor uno se mete aqui a gusto ahorita no estoy en estos saunas de marlin wey no wey algo calentito mejor jajaja caray amigos buen dia bueno para ustedes fueron unos segundos pero nosotros pasaron varias horas como estas sir? un poco soñado pero lo disfrutado y lo velado se llama crudo wey no soñado un poquito crudo un poquito un poquito ahora nos dormimos a las 4 de la mañana a 5 perdon y ahorita ya tenemos que dejar aqui la casa porque pues la van a ocupar entonces pues ya andamos recogiendo pues ya dejamos la casa ahorita vamos a ir a las conchas de ayer donde no, donde porque les grabé nomas poquito y ya viene aqui mister que fue un... vamos a ir al baño tambien vamos a ir al baño tambien hay baño? porque traigo chorro ay jajaja ya andamos aqui por Quinoviejo en el muelle acabamos de grabar con la wey pero vean lo que se van a comer mis papas miren la especialidad de la wey ya wey hay que terminar el video wey ya tengo hambre muchas gracias wey de nada muchas gracias por venir a visitarnos aqui a Bahia Quino que aprovechen estas deliciosas conchas que pedo wey es donde dijo que gritara vas a probar la Lisa wey la Lisa Simpson y a Bart jajaja se mamo que te parecio el muelle wey no esta padre la vista mira esas montañas que se ven alla padricio luego la brisa la isla la brisa del aire muy fresco todo no muy padre aqui estamos en la sombrita wey en la sombrita no hablamos de la sombrita porque si esta fuerte el sol oye mi gente oigan pues ya pasaron unas no se como mas de 24 horas que no les he grabado pues ayer llegamos de Quino amigos descansamos un rapto si descansamos los chiles se nos queman wey ay 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 volteame el chile ay el papito lindo asi viene a quedar o no? si si justo justo llegamos de aqui al mocillo descansamos un rapto y nos fuimos a un bar ahi a Cotajaj que tal el bukivichi bukivichi esta lado no? no si esta wey la chela de ahi esta bien buena las artesanales para los que no sepan bukivichi si es un bar aqui muy común en el mocillo donde venden cervezas tipo artesanales y de hecho hoy suy se pegó un festín ahi wey porque pediste de todas no? no si probé probé opción probé la real la cerveza ah la cerveza si me pediste el sampler el sampler que traia de todas no? una de cada una una de cada una y la de naranja esta buenisima asi es la banqueta igual pero pues ya pero pues ya no les grabé amigos porque pues íbamos en un plan mas un poquito mas relax de eso me hizo que van pues iba iba obviamente sin mascara ayer llegamos de eva nos amanecimos nos dieron las 6 de la mañana amigos antes de que estamos despiertos vivos ahorita nos amanecimos amigos y pues hoy nos despertamos algo tarde amigos ya terminamos de aqui los los tacos de hecho me esta grabando nuestro timon que tal wey? no manches wey esta muy buenisimo la neta no me esperaba el sabor wey te lo soy sincero dije voy a probar el taco que no va a ser un taco de carne asada normal wey si bueno les estoy preparando un taco sonorense de hecho estos son para el show y quiero grabar su reaccion ok vamos a darle ahi esta a ver a ver a ver uy bien ya 조� horio agua con los dedos agua con los dedos wey te voy a chingar el dedo lo cheated noche tcje te perro esta bueno esta bueno puedo hablar no huevo vamos voy a terminar amigos vamos mañana que rollo amigos ya es otro dia venimos de camino a Guaymas, San Carlos, de eso ya casi llegamos, vamos allá directo a los cocos para que prueben los mariscocos, vamos allá directo a comer y después, ay 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 se me subieron hasta la garganta, más tarde quiero ver a ver si conseguimos un yate, y si no pues ahorita van a ver que hacemos, entonces por lo pronto vamos a tomar unos mariscocos porque ya hace hambre, aquí voy a dar el chuve, le pedí un camarón y callo, me pedí camarón y callo, el caldo está rico, el preparado está muy bueno, tiene camarón y callo, y el camarón es mitad cocido y mitad cocido, no manas, chido, qué tal Chuy, si está chido o no? chao, dame otra cuchara ya, también la cuchara no se come chine gente no me lave las manos hasta el momento, chinga bien mi hijo, a ver a ver, a ver. a ver tu me dices, yo te, yo les digo, la mancha está bien bueno oye el caldito lo rico trae clamato es igual que hoy de suya amigos oye donde está el camarón gris no te doy opción no sé si uno lo ve tal vez a lo mejor por ahí viene pero miren el caldito amigos la neta está bien bueno lo voy a preparar con más salsita ahorita le voy a poner sanzagüicholi limoncito y no está bien bueno bueno manche ahora yo también tengo hambre vaya a comer ahorita nos vemos pues ya llegamos aquí a la marina en san carlos ando buscando ando buscando y pues ya que amigos porque no pude conseguir antes entonces ando viendo si eeeh pues se encuentra dime no me podemos tomar ¿cómo estás? si claro si 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 porque sí póngase ahí va un adentro ponte 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 no sale, ahí está una luz no sale tres dos tres listo excelente gracias ¿De dónde me ubican? ¿De tiktok? ¿De dónde me ubican? ¿De tiktok? ¿Y ubican a Shui? ¿Ubican a Mr. Tibón? ¿También? ¡Mascado! Vienen conmigo. Ahorita se van a bajar. Ahorita van a empezar por aquí. Ahorita yo les aviso. ¿Bien? ¡Gracias! Buenas. ¿Díganme? No hay corazón. No hay después de las 8 de la noche. ¡Híjole! Llegaste bien tarde. ¿Machillo? Me gusta. ¿En ningún lado? No, corazón. ¿Está acá, mijo? Sí. Bueno, gracias. Para seguir. De inmediato. Oye, después de un rato, conseguimos un yatecito. ¿Qué tal, Tibón? No manches, se está moviendo mi engancha. ¡Jajaja! 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 Amigos, el chiste anda en el agua. ¡Jajaja! Por allá, vean al fondo. Ay, cabrón. ¡ALLÁ! ¡ALLÁ! a ver Mr. Tijuana anda en el agua pero anda sin máscara aquí andamos a todo el pie de nuevo no se que tal se vea pero después de una travesía de Ashwin ya vamos de regreso apenita y regreso esta con madre esta con madre esta bien chido la comida tuvimos un pequeño inconveniente con Ashwin pero se pudo y todo entre tu, mi jefe los asistentes de aquí la Toñita la Toñita la Toñita una parte no todo estaba preocupado muy buena situación pero bueno aquí andamos al 100 ahorita vamos a ver qué pedo esta historia continuará con Ashwin la Toñita la Toñita la Toñita